El Radio Nacional del Perú ha emprendido hace cuatro meses un relanzamiento eficaz, efectivo y realmente espectacular. No sólo hemos modificado algunos aspectos de infraestructura para la transmisión adecuada de nuestros programas, sino que hoy estamos abocados a una programación atractiva, una programación innovadora, una programación que sea participativa, interactiva, que nos permita a los peruanos llegar a través de las redes sociales a que sepan lo que opinamos respecto a determinados temas. Y eso, dentro del ámbito democrático y dentro del ámbito de la apertura de los medios, y en este caso de Radio Nacional, que es la primera radioemisora del Estado peruano, queremos que esto se consolide en corto plazo, y por eso en las últimas horas ya se ha prácticamente falta el visto bueno de las más altas autoridades del Instituto Radio y Televisión para que podamos tener una programación que a usted les va a gustar muchísimo, van a disfrutar. Y para que esto se lleve a cabo, nosotros hemos puesto de acuerdo un equipo de profesionales que fuimos convocados justamente para llevar adelante este proyecto que ya se está consolidando en realidades inobjetables de Radio Nacional en esta suerte de sinergia con TV Perú, que es la hermana mayor o el hermano mayor de Radio Nacional y nuestro hermano menor, casi el menorcito de ese Radio La Crónica, pero que ya en esta familia del Instituto Radio y Televisión y los medios estamos haciendo siempre cada vez más interactiva nuestra plataforma de noticias. Una de las personas que es clave, porque es el que tiene no solo la capacidad administrativa y los recursos para poder hacer esto viable, es Luis Jontop, periodista, un hombre que tiene experiencia radial también, y que junto con todo el equipo estamos haciendo este desarrollo técnico profesional que usted lo va a disfrutar ya completamente en los próximos días. Luis Jontop está con nosotros, lo hemos invitado, ¿no es cierto? Además no necesito invitación porque está acá en la casa. Lo que pasa es que es un invitado que me decían ahora, y esto es medio en broma, medio en serio, que es el único invitado que ha llegado a las seis de la mañana. Estamos preocupados, porque lo han hecho venir tan temprano. Lo han maquillado y todo. Luchito, ¿cómo está Luchito? Muy buenos días, Alberto Augusto. ¿Qué tal Lucho? En realidad es un enorme gusto estar aquí. Yo estuve en Radio Nacional cuando la mesa era cuadrada. Ya. O rectangular. Rectangular en otra época. Y en otra época se veía cuadrada también la radio. Ah, y se veía cuadrada. Bueno, efectivamente, yo suelo venir temprano, o sea que ese es un comentario que después lo vamos a conversar con los que han observado ese. Efectivamente, como tú señalabas, una de las primeras cosas que quiero destacar es la diferencia entre actividades y el horizonte en la radio, ¿no? Nosotros vinimos con este equipo, y entonces resalto la idea de equipo, Alberto Augusto, Paco Mejorada, y sobre todo la voluntad del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú, que preside nuestra querida doctora María Luisa Málaga, porque ha hecho de esta voluntad expresa una realidad hoy en día, ¿no? Entonces, ¿cuáles han sido las actividades? Acuérdate, Alberto, Augusto, nosotros vinimos acá y primer desafío, salir en vivo y en directo para fiestas patrias, ¿no? Y salir con reporteros a calle, con chalecos, todo un desplazamiento, y con cabina de transmisión, además, transmisión en directo, en vivo y en directo. Creo que esta ha sido una primera actividad que nos estrenó como equipo y nos permitió volver a la calle, ¿no? Y entonces, esta es una idea que yo quiero resaltar. Somos un equipo. Adelante. Muchas gracias, Jennifer. La verdad que hoy vamos a tener una cosa muy particular, una entrevista muy sui generis para nuestros amigos compartir con ustedes, y es que no vamos a hablar de política, vamos a hablar de nuestra casa, vamos a hablar de radio nacional, vamos a hablar de esta hermandad, de esta sinergia que hemos logrado con TV Perú, gracias a todas las facilidades que nos ha prestado el directorio que preside la doctora María Luisa Málaga, y que en comunión de ideas, tener dos medios o tres medios de comunicación en este caso, incluida también nuestra web, nuestra página a través de internet, fortalecer a los medios, en este caso, de Radio Nacional, TV Perú, Radio La Crónica y nuestras propias páginas web. Y justamente queríamos hablar del relanzamiento de nuestra casa y todo lo que va a significar en los próximos días la nueva programación de Radio Nacional, y por eso estamos aquí con Lucho Yontop, que es el gerente, que en esta forma de equipo, ¿no es cierto?, de armonizar el equipo, estamos tratando de llevar adelante este proyecto. Bienvenido para los amigos de TV Perú, Lucho. Muchas gracias Alberto, Jennifer, amigo de TV Perú y de Radio Nacional. La verdad es que es muy importante estar esta mañana aquí para contar las cosas que hay dentro de la casa, ¿no? Radio Nacional, TV Perú y las redes sociales estamos en estos momentos en una sinergia, ¿no? Estamos trabajando bajo el concepto de plataforma de noticias, plataforma informativa. Y en ese sentido, esta plataforma, decía al inicio, cuando saludé a los oyentes de Radio Nacional y ahora a TV Perú, que distinguimos entre las actividades y el horizonte. Nosotros estrenamos el trabajo como equipo con la cobertura de Fiestas Patrias. Y fue un desplazamiento, un despliegue espectacular. Con las carencias propias del momento, pero con la voluntad expresa del equipo que salió a las calles. Y esa fue nuestra primera prueba de fuego. Entregar el 28 de julio y el 29 también con la parada militar un despliegue informativo, un despliegue histórico de comentarios que estuvieron aquí en cabina oficiales del más alto rango comentando las incidencias de esta actividad. Pero creo que para nuestros amigos oyentes y para nuestros amigos televidentes es muy importante saber hacia dónde va la radio, hacia dónde va la televisión, hacia dónde van las redes en este concepto de plataforma. Nosotros, como ustedes van viendo, tenemos un nuevo logo. Estamos buscando fortalecer la identidad institucional. Nosotros estamos trabajando sobre la base de la pluralidad para el fortalecimiento de la democracia. Por aquí, por Radio Nacional, por TV Perú, están pasando todos los voceros de los distintos partidos políticos. Porque el concepto de emisora, de radio, de medio público es un concepto sobre el cual estamos convencidos que permitirá el fortalecimiento de la democracia. Y una de las cosas que estamos haciendo es escuchar mucho lo que la gente pide. Ayer hemos tenido, Alberto Augusto, un hecho muy importante. El señalar que una de las voces importantes en nuestro medio de comunicación será el quechua. Eso ha provocado muchas reacciones en las redes sociales, en otros medios de comunicación que agradecemos, porque hay esta voluntad expresa de querer llegar a donde late un corazón peruano. Allí quiere estar Radio Nacional, TV Perú y las redes que forman parte de esta plataforma. Así es, efectivamente, amigos. Este compromiso ya está demostrado en los hechos. Seguimos trabajando intensamente. Aquí ya no paramos. Es mejor dicho, ya nadie nos para. Es la verdad. Estamos avanzando a full, ¿no es cierto? Con una velocidad impresionante. Gracias también a TV Perú, a Pepe Vargas, a todos nuestros colegas que nos permiten todos los días, ¿no? Una pestañita, por lo menos salir, para que a nivel nacional nos sintonicen los amigos, justamente, de TV Perú y de Radio Nacional. Por eso, agradecer la presencia de Lucho Don Tov y de todos aquellos que de alguna u otra manera están colaborando en este proyecto. Y nosotros, obviamente, nuestro compromiso democrático de seguir siempre fortaleciendo las estructuras de un Estado peruano que debe marchar hacia el futuro con enorme interés por el progreso de cada uno de los peruanos. Y para despedir, gracias por este pase, le vamos a dar a Lucho Don Tov, que le damos a todos nuestros amigos dos caramelitos anticorrupción para que cuando él lo recuerde, igual que todos lo recordamos, ¿no es cierto? Luchar contra la corrupción, ese es el objetivo. Ese es el objetivo que nos hemos propuesto y una de las cosas importantes, aquí en la casa, con el personal, estamos provocando la cultura del buen trato. Creo que todo funcionario público, toda relación de funcionario con otras personas en nuestro país, deben tener esta característica. Un buen trato, un reconocimiento de quién es y, sobre todo, caramelitos contra la corrupción. Así es. Y yo no quiero porque yo a veces me bromeo con el gerente y le digo, ha sido tu mensaje pastoral. Muchas gracias, queridos amigos. Muchas gracias, Jennifer. Muchas gracias a todos ustedes por apoyarnos en este relanzamiento de Radio Nacional y estoy seguro que vamos a compartir los triunfos dentro de muy poco. Muy bien, y nosotros también pues aprovechamos para reafirmar ese compromiso que tenemos como integrantes también del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú para reafirmar ese buen trato y ese objetivo que tenemos y la responsabilidad de llevar las voces de todos los peruanos. Por algo somos, pues, la televisión, el canal de todos los peruanos. Así que hasta mañana, don Alberto. Hasta mañana. Hasta mañana. Muchas gracias. Con todos allá en cabinas. Ahora sí, nos vamos rápidamente con... Bueno, bien, continuamos nosotros acá en Nacional. Continuamos en Radio. Bueno, interroga tú ahí, ¿qué preguntas? Bueno, no, sí, me ha parecido bastante agradable el recuerdo que ha hecho de nuestra participación en el desfile de Fiestas Patrias, que fue, digamos, el inicio de este relanzamiento de Radio Nacional, que de a pocos va creciendo y se va viendo, pues, el trabajo que se está realizando, ¿no? Con mucha decisión, con mucha fe, con mucho de parte de los trabajadores mismos que ponen de sí para que este relanzamiento sea exitoso. ¿Qué nos puede decir con respecto a nuevos programas que de repente van a haber? Sí, hay algo que quiero destacar, Augusto, y creo que es muy importante para todas las personas que asumen un cargo público en la tarea que les corresponda. Creo que aquí nos hemos juntado, las cuatro personas, Paco Mejorada en programación, Augusto Vázquez en prensa, Alberto Cuquín en conducción y asesoría de la radio y quienes hablan Luis Jontop, nos hemos juntado personas que queremos a la radio. Ese es algo muy importante. O sea, no solamente está en nuestras capacidades profesionales, sino creo que es de destacar el cariño, el amor que tenemos al trabajo radial. Ahora, eso tiene que ver con algo también muy importante. Ya la radio que hicimos nosotros en otro tiempo definitivamente ha ido cambiando. Hoy día, cuando hablamos de plataforma, y aquí viene precisamente esto que señalábamos respecto a la nueva programación, la interactividad. Como señalaba Alberto hace un momento, nosotros no podemos dejar de considerar el tiempo que vivimos. Hoy es un tiempo interactivo, hoy es un tiempo de interrelacionamiento. Las redes, la radio, la televisión, los formatos, la manera de cubrir una información. Has visto que hoy día se habla de los videoreporteros, por ejemplo. La gente va con su cámara. En otros tiempos solamente íbamos con el micrófono, ¿verdad? Hoy día la gente corre, manda fotos desde sus teléfonos, ¿verdad? Hoy día creo que estamos ante una revolución tecnológica muy interesante, pero creo que hay algo fundamental. La pasión de los trabajadores, de los medios, por el trabajo que realizan. Ahora, yendo a la pregunta de la nueva programación. Primero de todo, esto ha sido un trabajo muy interesante bajo la orientación de Alberto, con la larga experiencia que tiene, para preguntarnos qué es lo que queremos. ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué cosas queremos cubrir? Yo señalaba hace un rato que ayer hemos tenido un efecto muy importante cuando hemos planteado que en adelante vamos a tener transmisiones en quechua. Y eso ha generado, gracias a los otros medios, una expansión de esta información. Creo que ha sido muy interesante lo que se ha vivido y lo que ha rebotado en los medios de comunicación. Radio Nacional va a transmitir en quechua. Y hay personas que, vía las redes sociales, han dicho que interesante. Por ejemplo, nosotros quisiéramos tener desde las 4 de la mañana, que son ya los horarios más cercanos al bloque informativo, todo este vínculo con lo que le llamamos la voz de los pueblos. ¿Cómo acercarnos? En la lengua propia, por ejemplo. Eso creo que es un elemento muy importante para nosotros en este tiempo. Hay un programa que ha empezado hace poco que tiene que ver con la nutrición andina. Nosotros tenemos granos, tenemos una nutrición ancestral que debería ser colocada nuevamente porque justamente un problema grande de salud pública es cuando la gente se alimenta muy mal. Y entonces queremos transmitir a través de la radio nuevos hábitos, nuevos consumos, nuevos productos. Educarnos sobre todo. Exactamente. Entonces eso lo vamos a tener en la radio, ¿verdad? Este bloque, estos bloques informativos, las tres ediciones, en la mañana de 6 a 9, en la tarde de 1 a 2 y en la noche de 7 a 8, creo que también le da eso que llamamos el cierre del circuito informativo. En la mañana, el frescor de la noticia, hacer el seguimiento al mediodía y en la noche cerrar. ¿Qué conclusión hubo? Para que las personas que nos siguen puedan saber en qué quedó el tema que cubrieron temprano. El despacho del reportero, ¿no? Y aquí hay algo interesante. Ayer comentaba con uno de los reporteros lo valioso del despacho de recoger la opinión de la gente de la calle, ¿no? Ayer escuchaba un despacho sobre los precios, que han bajado los precios de algunos productos, ¿no? El podio, por ejemplo. Claro, ¿qué significa eso para la vida cotidiana de la gente? La gente que va con poco dinero para el mercado y tiene que saber los precios, ¿no? Para ver cómo logra la alimentación del día, porque mucha gente vive el día. Yo creo que todo eso va a estar presente. Otro de los temas interesantes que queremos subrayar acá es los programas que tienen que ver con la defensa de los consumidores, ¿no? A veces no sabemos en qué entramos cuando, digamos, establecemos un contrato, una negociación con una empresa. Bueno, es importante que nos sepan orientar hacia dónde queremos llegar. Luego, hay programas distintos que quieren abordar el panorama turístico, la cocina, el compartir la vida, las historias de vida. También eso va a estar presente en programas como Tiempo Real, ¿no? Y así por el estilo, bueno, no voy a dar más nombres, ¿no? Si a ustedes les parece, yo puedo seguir, pero creo que es bien importante destacar la identidad que la radio va logrando en este corto tiempo de relanzamiento y sin dejar de lado lo que fue la experiencia anterior. Creo que hay que reconocer el esfuerzo de los colegas en la radio por mantener, después de varias dificultades, una programación de emergencia para luego ir fortaleciendo este proyecto que tenemos entre manos, ¿no? Así es, así es, Lucho Ayonto. Nos ha hecho esta reseña. Nosotros hemos venido a lo largo de estos cuatro meses trabajando intensamente. Como se ha señalado, queremos una radio que sea plural, que sea veraz, una radio con enorme responsabilidad en los aspectos de inclusión social. Queremos que los principios básicos de toda sociedad, por ejemplo, la defensa de los derechos humanos, ¿no es cierto? La defensa de aquellas personas desprotegidas, vulnerables y que son permanentemente agredidas. Nosotros estamos justamente para salir en su defensa. Y para eso vamos a tener programas específicos que defiendan derechos de los ciudadanos. Queremos que cada ciudadano se sienta absolutamente protegido por medios de comunicación. Y en este caso, por Radio Nacional, por TV Perú, por Radio La Crónica, donde ustedes podrán expresar sus ideas. Esta interacción, como lo decimos en nuestra presentación nacional, Tu Voz en la Radio, significa precisamente eso. Un eslogan que representa el sentimiento de los peruanos que quieren expresarse de alguna u otra manera. Y han encontrado, justamente, a través de Radio Nacional, este canal de expresión que nosotros lo vamos a respetar democráticamente, porque queremos que en nuestro país ya se vaya forjando muchas generaciones que dentro de todas las limitaciones y de los problemas sociales, económicos y de todo índole, vayan surgiendo peruanos con gran capacidad de liderazgo, peruanos con una capacidad digna de encomio y de elogio, con un perfil profesional, técnico, pero sobre todo con una ética indestructible, con una moral que nos permita seguir adelante, mirando siempre de frente y no cabizbajos cuando se tiene la conciencia media turbia. Nosotros miramos de frente, pues tenemos las manos limpias y por eso la radio, en este caso Radio Nacional de Perú, va a cumplir esos objetivos. Gracias Lucho por tu presencia en el programa, lo habíamos considerado importante que en estos términos ya cuando estamos los cuatro meses que nuestros ciudadanos, nuestros amigos que nos siguen y nos escuchen, tengan una visión concreta porque hemos hecho anuncios en varias oportunidades, pero ya las cosas se están materializando con la programación que usted va a disfrutar dentro de muy poco tiempo. Yo quiero hacer un comentario final, Alberto Augusto, de una persona que me decía desde Puno, desde Juliaca específicamente, que se ha vuelto ahora un hincha de Radio Nacional y yo le pregunté ¿y por qué? Por la manera como están tratando las noticias, que están dando la oportunidad para que se expresen todas las voces y yo creo que este es un compromiso, Alberto Augusto, muy importante para nosotros. Esta radio, quisiéramos este medio del Estado que sea la posibilidad, como dice el eslogan, tu voz en la radio, para que la gente tenga un lugar donde decir su palabra, su palabra sea acogida y no solamente sea acogida, sino que lo que plantea pueda ser tener un seguimiento y ver las consecuencias de esa palabra. Yo creo que en ese intento estamos y bueno, les agradezco mucho por esta conversación y nada, seguimos adelante con este trabajo. Claro, una de las personas claves también en todo este equipo es Paco Mejorada, él es el jefe de programación, la programación en una radio, como ustedes saben, queridos amigos, es la parte medular, vital, sin programación adecuada, idónea, difícilmente una emisora de radio puede alcanzar, ¿no es cierto?, los niveles de sintonía que nosotros estamos ya logrando. Por eso Paco Mejorada no está ahora con nosotros, me imagino que en otra oportunidad lo vamos a tener, ¿está por ahí? Sí, está en controles. Ah, está en controles. Sí, claro, está siguiéndola. Bueno, saludamos a Paco, ¿no es cierto?, para que en su momento podamos compartir con él los criterios que él está utilizando también para mantener un control de calidad, una postproducción básico de la programación. Alberto, permíteme, y a través de este saludo al equipo que estamos llevando adelante de la radio, saludar a cada uno de los trabajadores de nuestra radio, a cada uno de los trabajadores de nuestra radio, los que están en la producción, en la edición, en la busca de noticias, en la redacción, en la parte administrativa, todos son importantes en nuestro trabajo, todos tienen una tarea específica y todos abonan para que esta radio salga adelante porque ese es nuestro objetivo, ¿no? Muchas gracias.